El Señor Jesús ha resucitado, queridos hermanos de la base de Puebla, con mucho gusto quiero hoy hablarles para animarlos, para que surja en vuestros corazones la esperanza, la esperanza que no, no delude jamás y nos da fuerza para vivir según el plan del Señor. En este momento histórico estamos viviendo un ejercicio espiritual o retiro espiritual, toda la humanidad, un espíritu espiritual es querido por el Señor. Si quieren podemos decir permitido, a me gusta decir querido por el Señor. Y si Él lo ha querido va a ser para un gran beneficio, va a ser para gran fruto de toda la humanidad. Y en este momento me dirijo a ustedes del Oasis de Puebla. Con esta situación de epidemia, el Señor nos está obligando a ponernos de rodilla y elevar nuestras manos, nuestros ojos hacia Él y recordarle y decirle, Señor, ten compasión, ten misericordia de todos nosotros. Para que Él nos responda y sea Él el que haga desaparecer esta epidemia, según lo que dice el Salmo 91. Dice verdaderamente que Él destruye la peste y no nos tocará. Esta situación nos obliga a alzar nuestros ojos a Él porque de Él nos viene la ayuda. Esto naturalmente nos da fuerza en la medida en la cual nosotros creemos que hoy o dentro de diez años vamos a ir juntos todos a alabar al Señor en el paraíso. Esto debe ser presente fuerte en nosotros. Por eso no le tememos a las pestes ni a la muerte. El Señor nos obliga a en este momento a recurrir a Él con la oración. No solamente alzar nuestros ojos hacia Él, sino también mirar a nuestros hermanos. En esta situación de peste nos obliga a ayudar a nuestros hermanos, a ayudar en la situación económica, a ayudar a nuestros hermanos en la situación de enfermedad para que le podamos realmente ayudar a cada uno de nosotros en la situación en la cual nos encontramos. Porque de veras, hermanos, esta situación nos ha llevado a pobreza, a pobreza de medios económicos, a pobreza por el hecho de que la enfermedad nos agobia, nos pesa y entonces es un momento ideal, no solamente, repito, para alzar nuestros ojos, sino también para ver al hermano que está junto a nosotros y ayudarnos. Porque lo siguiente, hermanos, veamos esto con un sentido muy positivo. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser el hermano que pertenece a la colonia Juan Bautista? El hermano de la colonia Juan Bautista, el miembro de la colonia Juan Bautista debe ser una persona positiva. Positiva. En esta situación realmente es una situación en la cual debemos ser héroes en el amor, en la caridad, héroes en ayudar a nuestros hermanos, ayudarlos con nuestros medios materiales, ayudarlos con nuestra asistencia, ayudarlos para animarlos en las situaciones en las cuales se encuentran. Queridos hermanos, veamos este momento como un momento bendecido por el Señor, como un momento en el cual Él nos llama a vivir más intensamente la caridad que, como la coinonía enseña, tiene dos ramas, una que va hacia el alto y otra que va hacia el hermano. Hermanos queridos, siendo nuestra comunidad una comunidad de amigos, debes resplandecer en la colonia Juan Bautista la amistad, la amistad con el Señor Jesús, la amistad hacia nuestros hermanos que son los miembros benditos del cuerpo del Señor Jesús. Que el Señor nos dé esta gracia y que María, nuestra Señora de Guadalupe, poderosa en la intercesión, el pueblo la llamó Virgo Potens, poderosa en la intercesión, que ella interceda delante del Señor para que pronto desaparezca esta peste y creo que ya en Italia al menos está disminuyendo mucho. Que nuestra Madre Bienaventurada Virgen María interceda por todos nosotros. Que intercedan también por nosotros Juan Bautista y San José. Y también nuestro hermano Manuel, que ahora seguramente nos está viendo desde el cielo y que él ha amado tanto México. Que el Señor los bendiga a todos ustedes.